Estamos aquí los ciudadanos de la sociedad civil, codo a codo con los simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD. Estamos aquí defendiendo principios que nos unen por encima de cualquier división de partido o ideología. Antes que partido, tengo patria. Ciudadanos tocaron la puerta y el PAN, el PRI y el PRD la abrieron con generosidad y altura de miras. Así, apoyada por una coalición amplia, estoy dando la batalla para defender tres valores fundamentales. Vida, verdad y libertad. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón. Ustedes saben que en estas elecciones no solo nos jugamos la presidencia, no solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. Vamos a ganar para abrir esa puerta del Palacio Nacional a todos los mexicanos.